Estamos terminando señores, el Festival del Mortero Le vamos a recibir con un fuerte aplauso ¡Aplauso a Cisapucay! ¡Aquí están los amigos, los amigos del Chambamé! ¡Muy buenos días a todos! ¡Feliz domingo! ¡Y en este será fiesta y hay que disfrutarla! ¡Muy bienvenido a todos! ¡Muy bienvenido a todos! ¡Muchas ayer! ¡Muy buen día! ¡Muy bienvenido a todos! ¡Muchas ayer son pasados! ¡La noche será perdida! ¡Era distinta la vida cuando esta Tanrato los gozadas! ¡Un volumen es prevado! ¡La noche ha estado en la Calera! ¡ мик tableclina! La pichanera que ya tiene una bandera ¡Oh, oh, 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 compañeros! ¡Tú, jueces! ¿Quién te está? ¡Dime, no te vas a llevar! ¡No te vas a llevar! ¡Pienso nunca y no te vas a llevar! ¡Y le cantamos con amor en este lindo bonito! ¡Que tiene, que tiene, que suele! ¡Y se va! ¡Y antes de todas las amigas de la gente! ¡Y le cantamos con amor en este lindo bonito 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 bonito! ¡Y cómo dice! ¡Perdóname! ¡Ya le encontraré tres! ¡Te digo hola, mi amor! ¡Es que me cuesta acostumbrarme! ¡No sé que dejé pasar un poco el tiempo! ¡Para venir hoy aquí! ¡A decidirte lo que yo siento! ¡Y perdóname, es que me mata la curiosidad, yo necesito saber, si estás sola y con quién estás! ¡Hm! ¡Perdóname, me meta la curiosidad, yo no lo entiendo!